Saluden con onda Saluden con onda Hacelo gracioso, si no, no sirve el video Mientras que quizás saludo nuevo Primero, hacemos la toalla arriba izquierda, derecha y hacia arriba hacemos pa arriba 1, 2, 3 4 5 6 7 8 8 más ¿Y Facu? ¿Dónde está Facu? Chicos, no se sienten cerca de él ahora ¿Estás los? ¡No! No, hola Yo quiero decir que si esto sale Me llamo Sol Recién, bueno Hace mucho que... No, ¿por qué hablar? No chicos, estoy muy feliz Besito para todos No, dadle a생 uncomfortable de despedales Hac rey Lucha, Lucha, Lucha Lucha, Lucha Lucha, Lucha sin lugar Shish Sh存 Mucho dinero Mucho dinero Ah, fruto He deười Hay que pasarla, no sé si vamos a poder verlo. Sí, me va a cerrar tuntos encima. No sé, me voy a estar ya grabando la cámara de ese lugar. Y a mí me agarra de vieja. No, pero a mí, ¿viste cuando te estirás y te estirás de más? Tras. Las últimas palabras es el tema de poli... A ver, bajar, ya está. Unico también aquí, de cielo, ganó si tocaba. Ay, no hay que... Sí, chicas. Estrachale a la cámara, eh. ¿Quién le quiere decirlo? Ella. Una más. Vamos alto. Ablojó. Muy bien. Vamos con la poli... ¡No! ¡A la selección! ¡Ah! ¡No es el propósito! ¡Sí, chicas! ¡Ah! 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 No se tiene que hablar con C, la hora están preparados para el escenario. ¿Sí? ¡Atención! ¡Claro! ¡Li, señor! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Uuu! Hola. ¿Y está llamando ese celular? Lali Gomez. ¡Uuu! ¡Si! ¡No lo he conocido! ¡Tipo! ¡E! Esto puede perjudicar su reputación, chicos. ¿Qué pasa? ¿Todo haciendo pichín? ¿Queda este hueco acá? Entonces... Mirá la cortina. Dale, antes que llueve, ¿sí? ¿Principio? Sí, está quedando todo oscuro. ¡Ay, el apocalipsis! ¡No, no! Bueno, estas manos están ahí. Guay. Algo con tempo. Algo con tempo. Hacernos todos juntos, ¿sí? Se divertía. Cinco. Cinco. ¿Para Tachuanqui? ¿Qué es Tachuanqui? ¿Pero por qué? ¿Quién no se mueve? ¿Un banquito? Porque sí, no sé qué hacer. Sí, es win, 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 win. ¡Ay, qué! Chicos, es este y win, win, win. Si me salto es lo mismo, no va a poder dos saltos. ¡Proba, dale, prueba! Le va a caer mal el tránsito. Dale, 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 ok. Igual no me va a dar, no me va a gustar. ¡Pum! ¡Turn down for one! ¡Aaah! ¡Turn down for one! ¡Turn down for one! ¡Turn down for one! ¡T прос one! ¡No! ¡No! Adelante, atrás, al costado, al costado Adelante, atrás, atrás, 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 al costado Adelante, 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 atrás, al costado